muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Requiem episodio número 12 me parece en el que bueno como sabéis junto con Sofía, Hugo y Amicia nos estamos intentando acercar al fuerte donde parece que podemos encontrar más pistas sobre los orígenes del predecesor de otro protector que hubo en la antigüedad un tal Basilius y también de su protectora vamos a ver si encontramos pistas que desatascar la caminos a por aquí también se puede ir a ver correcto exacto les han dejado venir buena buena deducción no además ya que ahora también tenemos que aguantar a cerdos esclavistas aquí y está consentido por el conde no un buen detalle que ha dicho vale pero dónde lo de dónde lo haga todo esto sí debería ser a la puerta sí que me voy a quedar sin munición a ver dónde tendríamos que a vale necesito ayuda Sofía por supuesto acabo de la palanca ahora vale un candelabro creo parece pesado la cadena parece estable vale perfecto pillado estoy tirando vamos vas si yo muy sigiloso eso no ha sido claro y tengo el dilema de que claro en la visión de ayer con los esclavistas bueno en el anterior episodio tenía la cuestión de decir bueno tampoco quiero matarlos a todos para que no me suba la habilidad de agresividad como algo negativo pero es que quiero matarlos a todos son esclavistas de mierda deberíamos habernos curado lo que no nos den los sueños lo cogeremos Hugo es agotador pero así es la vida bueno venga no parece que haya nadie no hombre taller a ver qué se puede hacer pues como siempre no puede hacer nada no es que es que es increíble tío me pasaron un huevo con los materiales pero un huevo no tiene sentido alguno a ver que por aquí hay algo probemos por aquí era un lugar tan bonito y aún podría serlo no lo sé que hay aquí mira Hugo una pluma ah que bien la pluma no vi por qué es bonita es de un cuervo es un pájaro oscuro pero muy listo hizo que la gente creyera que era malvado para que lo dejaran en paz hay gente más oscura que ellos deberías verme recién despertada soy lo veo buena moraleja venga sube sube si bueno pues nada seguimos sin poder mejorar nada me cabrea mucho esto se pasan demasiado porque yo si no se busca bastante mira necesito matar a esta peña no me digas que han de morir en serio tranquilo terminará pronto al diablo con esto algún problema al diablo con esto bueno estas cosas salen del suelo para devorarnos como ratas y aquí también se han basado en bron la cara de este de fuego de trono ya no ya no trabajamos para ella lo dice el mural las ratas anuncian la llegada del hijo has visto lo hambrientas que están es más simple en la isla también hay vamos contentamos al hijo y nos aseguramos un sitio junto a su trono vaya tío más tarde someteremos al conde y después al mundo y dime a cuántos más matarán las ratas antes de ver a ese hijo tienes muy poca fe ay dios pero no paras ¡tirme! hostia ¿alguien más? está bien comencemos la sangre guiará dijo hasta la capilla y aquí Díaz tendrá el honor de empezar madre mía ¿qué hago con esta peña? tío ¿nos podré cargar? un poco tarde ya es demasiado tarde yo los detendré ¡no! 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 los detuvo nos está revelando luego nos queda un monstruo nos queda un monstruo esto es una locura no me habías dicho ¿qué iba a decir? oh mi hermano controla las ratas para que se coman a gente nos habrías abandonado y no quería estuvo mal sí pero creía que este sitio nos daría una oportunidad pensé que no tendrías que vernos así tú ve y habla con él necesito tiempo lo entiendo Hugo a ver Hugo ¿qué? ah que no puedo hablar con Hugo es imposible tío hola bueno pues nada ahora sí ahora sale ahora tres horas más tarde muy bien pero no le va al rato lo sé pero deja que tome yo esa decisión por favor todo esto no es justo lo sé acabará cuando descubramos cómo curarte ven le debemos una disculpa Sofía hombre Sofía se ha cagado Sofía lo siento yo también sí bueno sigamos caminando parece muy convencida ¿estás bien? trato de asimilarlo sí ratas sí vale ya sé lo que hay que hacer perfecto hostia hostia vale voy a hacer esto primero a lo mejor hay algo pero ¿cómo llego? ¿puedo llegar aquí? hay coño se ha ido a la puerta joder me haco tonto vale vamos a mirarlo ¿no? a lo mejor hay alguna cosita creo que he encontrado algo bueno a lo mejor es solo un recuerdo seguramente que bien muy eco de esos ¿no? aquí había un niño que fuerte niño esclavo ¿es posible? no sí la verdad que sí ¿verdad? vergüenza le quitaron su muñeca deberías dejarla ahí ni siquiera dejaron que se la llevara puede que escapara eso es lo importante sí venga a mí me superan tío qué asco de humanidad vale sí era un recuerdo vamos a donde imagino que es el camino principal ya hemos llegado al fuerte esto va a ser interesante ¿no? hay un cofre de los buenos están muy chetos los esclavistas con ellas podemos morirnos esperando este es el momento las razas están aquí y eso nunca había pasado Milo está haciendo todo lo posible por llegar allí tiene razón qué locura centrémonos en Aelia y la capilla la pobre chica no tenía un futuro muy brillante voy a intentarlo tío locura máxima bien por aquí se puede ir ¿eh? insúmuda cara que bien es un ejército sabéis lo que nos espera dentro del fuerte ¿verdad? wow vale yo creo que ya tío están aquí los esclavos y todo puedo hacer cuando este vuelva se quede sentadito vamos vamos a aquí ahí ¿qué es eso? por favor no mires como han podido no me han visto 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 estoy pillando bastantes cosas y jugándomela mucho no es un mal sitio este cuando o sea que ahí hay otro está aquí bien vamos hostia tened cuidado con la caída lo intentaré muy duro esta zona he ido un muy buen camino bien cuidado aquí tengo que ser un amigo huele fatal si como pueden aguantar este hedor esperan a que pase este tenemos un cofre aquí interesante vale 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 ah tío que dices vamos a hablar ah no estaba claro hostia hostia vale lo voy a ver pero escúchame como no está petado tío aquí va a ser imposible esto vale vamos a hacer una cosa no si no 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 lo voy a echar de menos aquí me quedo aquí nos queda cuando todo se calma un poco salimos otra vez aquí no me ven si no me han visto si no está en alerta roja por así decir este viene por aquí este es el que me ha pillado antes vamos a esperar que se calme lo demás es que ahora están todos en movimiento y nos siguen un patrón el patrón que tenían guau, mira donde está no, 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 no corre de gracia así conmigo que no se escapen saben que estamos aquí ha hecho de todo tío no te creas loco. Mira el gordo. Imposible esto, imposible. Tres horas para encontrarlo, que liado. Los flores. Oye, los molinos. ¿Eh, Hugo? ¿Qué? Sé que es difícil, pero concéntrate. Sí. Portunismo. Entraremos por ahí. No me gusta este fuerte. A mí tampoco, pero estamos juntos. Eso es. Hemos subido de habilidades, pero no entiendo mucho el rollo de las heridas en este juego. No tiene mucho sentido. Asegúrate de que no hay nadie con vida en el carro. Están justo ahí. No tienen pinta de estar muy vivos. Que te asegures. Vamos a ver. Otra vez. ¿Me va a ayudar alguien o qué? Gracias, venga. Porque, joder, todo lo tengo que hacer yo solo. Quita, quita. Madre de Dios. No lo has hecho. Me alegra que lo hicieras. Me alegra que lo hicieras. A ver. Pero bueno, intenta que no te maten. Sí, sigamos adelante. Me gusta esto, eh. Está guapo. Nos facilitará las cosas. Puedo matarlos también así, ya, por si se ponen mal las cosas. Será para mover el rastrillo. No sirve. Vámonos. Sí. Guau. ¿Y bien? ¿Ya has revisado a todos? Casi. Era verdad. Uno sigue vivo. Vamos, no quiero acabar como Díaz. ¿Por qué no está subido el rastrillo? ¡Eh! ¡Subid la maldita puerta! Me voy. Escondeos en la carreta. ¿Pero y tú qué? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Increíble. ¿Qué hace? No, ¿qué hace la otra? Voy a zurrarle. Ya era hora, joder. Tendríamos que movernos, ¿no? Con el carro. Muy bien, hombre. Encima nos llevan los esclavos. Vale. Hostia, este es el grandullón, tío. Y en ratas. Me gusta. Es que en este juego prefiero cuando hay ratas. Son mi aliadas. ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Ay, pobre gente, tío! ¡Prendad el pozo! ¡Eso nos dará algo de tiempo! ¡Voy a la capilla! ¡Cortaré el camino de sangre! ¡Moveos! 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 Podemos ir por ahí. Ahora no importa, Hugo. Atravesa el... ¡Ay, Dios! ¡Mira bien! ¿Y ahora? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Sofía! ¿Estás aquí? ¿Qué demonios ha pasado? Pinta mal, Sofía. ¿Ves alguna forma de salir? Con esos bichos por aquí. No. Quizás. Pero será... Da igual. Ahora. O funciona... O estoy muerta. No me lo creo. ¡Ay, Dios! ¡Sí! Es mi mayor tesoro. Aunque no sabía si ganar. O sea, ya no suficiente luz de fuego. ¡Oh, qué bueno! ¡Gracias por volver! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Os di mi palabra! Mira, puedo cubrirnos a los tres con esto, pero necesitaré otro fuego para salir de este infierno. Yo me encargo. Vale. Las ratas son cosa vuestra. Decidme hacia qué fuego queréis ir y cuándo queréis que pare. ¡Sí! No te defraudaré. Bien. Sofía puede crear área luminosa. Bien. Sofía, ilumínanos. No hay que salir de la luz. Vale, vale. Está guapo esto. Me gusta. Me gusta tu estilo, Sofía. La capilla está al pasar ese foso, ¿no? Sí. Hay que dar con el modo de cruzar. ¿Me quieres dejar en paz? Vale, para. ¿Cómo empezamos? Bien. A ver. Bien. Voy a probar con esto, ¿eh? No. No. Os abréis camino, Sofía. No os alejéis de mí. Muy bien. Estamos avanzando. ¿Cómo podéis estar tan tranquilos? Lo hemos hecho muchas veces. Claro. Vaya pregunta la mía. Hay que ir con cuidado, creo. Vale. No hay que salir de la luz. Bien. A ver. Hay mucho fuego. Abriré un camino. No tengo que ir. ¡Están entrando! Sí, malditas oportunistas Me da igual Vale, era esto Mantened vuestros puestos y vigilad las trincheras Milo, vete a donde quieras Están aquí también, cuidado No sé si me está haciendo el tío Muy mal, eh ¿Y a tu protectora se la han llevado allí, entonces? Sí, intentemos cruzar Esto es entre el hijo y yo ¿Qué va a hacer? ¿Ya habéis oído el jefe? Todo el mundo alerta Y cerrad el rastrillo ¿Y a tu protectora se la han llevado allí, entonces? Haré lo que haga falta ¿Y a por dónde va? ¡Ya basta! ¡Da la cama! Me pilla Vale, voy a poner el fuego ¡Ace! ¡Qué bien! Vale, ahora tiraremos esto Vamos Rápido ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, hombre, que no! Vale, esto no va Me había colado hoy unas ratas, tío A ver, vamos a apagar esto Bien Me han dado un logro Estaría guay ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! Tengo que comprobarlo. Vale. Desde que vuelva. Bien. Vale, me he cargado a esto. Voy a pillar el tirote. ¿Ahora qué? Ahí hay un tío. Bueno, hay varios. Pero si al menos cruzo aquí... A ver, tendré que extinguirlo luego, ¿no? Claro. Bien. 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 Vale. A ver. ¿Dónde está el tío ese? Si lo viera. Vamos a pillar esto. Vale. Voy a ir por aquí abajo. Voy a ir por aquí abajo. No puedo pillar nada. Vale. Vale. ¿Qué es eso? Voy a poner una cosa. Bueno. Vale. Oh. Ah, estoy aquí. Vale. Vale. a ver... cuidado, vale, es lo que yo quería adiós, venga la mierda menos, bien el problema es que aquí no sé cómo también no tendría que llegar a hacer a ver No, 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 anda. Uf, no puede venir a esto. Vale, vale, vale. Buah. Sí. bien y si pudiera llegar a ir a la polla a ver va mierda mierda mira coqui son peores que las ratas ojo no se murieron en marcha espera mi dios muah ¡Buah! ¡Hostia! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Vamos a verlas! claro, no pueden subir aquí he perdido a los desgraciados mira, ahora me voy a quedar en este desgraciado vale, hay por aquí ala, peluso vale, vale, vale voy a pillar esto por si acaso vamos a subir aquí vale, vale venga, manivela vamos allá venga ¿por dónde voy? si no hay nada en la capilla prométeme que volveremos para ver a mamá y a Lucas yo sí prometido vale es lo más sensatorio ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué hay razas? ¿qué han hecho? ¿eh? ¿hay alguien aquí? ¿eso lo que gusta? ¿sabía? tenemos que llegar a la capilla rápido en ese estado ¡hombre batido! ¡ahhh! 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 ojo nudo hostia, no me jodas a ver, por dónde puedo ir, a ver venga, vamos a ver vale bien vale no, esto no hace nada vamos a cambiar a fuego y con la luz ah, claro no os alejéis de mí bien vale bien bueno lo hemos superado vendrá ahora un jefaso seguro vale hemos llegado recuperación hemos subido en agresividad pero es que no había más remedio mirad la puerta el símbolo de vuestra orden entremos en la capilla y marchémonos vale pues hemos llegado a la capilla algo me dice que va a haber movida antes de llegar o cuando vayamos a llegar pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio este ha sido movidito difícil y nada nos vemos adiós ¡Gracias!